¡Pieter! ¡Qué sorpresa! Buenas noches. Voy a decirle a Vanessa que ya llegué. ¿Vas a salir con Vanessa? Así es. ¿Tiene algo de gracioso? No, 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 no. Perdón, es que no me lo esperaba. Prometo traerla temprano. Antes de las doce. ¿Ah, sí? ¿Está? Ah, sí, sí, perdón. La voy a llamar. Bueno, ponte cómodo, Peter, ¿ah, sí? Gracias. No te hice esperar mucho, ¿verdad, Peter? Seguro, le has hecho nada más, le haganme amigo. ¿Te gusta el lugar? Sí, está lindo. Aquí hacemos los momentos previos y después a bailar. ¿A bailar? Peter, eso no estaba en mis planes. No más, sí, en todo. No estaba en tus planes, pero en los míos, sí. Eso y otras cosas más. ¿A qué te refieres? Me vas a valorar la sorpresa. Ay, picacho. Así que eres un hombre misterioso. Y tú, una mujer despampanante. Me encanta tu sinceridad. Y a mí me gustas. Bueno, y cuando tenía 22 años, viajé a España y me quedé un año. Después viajé a Italia. Y ahí conocí una sueca. Y casi me caso con ella. Ay, ¿y por qué no te casaste? Porque conocí una belga. Y dejaste a la sueca. Bueno, era muy chiquillo para casarme en ese entonces. ¿Ah, sí? Oye, Peter, ¿y nunca te ha casado? No. Ay, tú eres un mujeriego terrible. Es que estoy en busca de la mujer ideal. ¿Ah, sí? Y cuéntame, ¿cómo sería tu mujer ideal? Acércate y te lo digo. Ay, picarón, ¿tú qué dijiste? Ya cayó, ya cayó. No, señor. Me atrapaste. Ay, qué iluso que eres, Peter. Si piensas que voy a caer tan fácil, ¿ah? Te apuesto que antes de las 12 te robo el primer beso. ¿Ah, sí? Yo creo que vas a perder la apuesta. Yo no pierdo. Ay, lo que pasa es que usted no me conoce, Peter McKay. No, 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 no. Ay, lo que pasa es que usted no me conoce, Peter McKay. No, bueno, no, no. Yo creo que te lo digo. Ay, lo que pasa es que duenos. Ay, lo que pasa es que duenos de mi voz, ¿no? Peter, prométeme que no te molestas y yo te cuento algo Yo jamás me molestaría por algo que tú me digas Mira, cuando yo recién te conocí, yo pensaba que tú eras O sea, afeminado, ¿me entiendes? ¿Y eso por qué? Ay, porque eras tan fino, con unos modales tan refinados ¿Y ahora qué piensas de mí? Todo lo contrario Estás con el hombre más hombre de tu vida ¿Qué haces con esta mujer? Oh, por Dios No puedo vivir manteniendo en silencio Ocultando lo que siento, lo que llevo hacia adentro Toda la gente está asombrada Mirándome en la tele cuando nunca hice nada Pues todo esto lo hago por ti Tratando de...